María, ¿sabes qué? Tu Hijo Jesús caminará en las aguas María, ¿sabes qué? Tu Hijo Jesús salvará a la humanidad ¿Sabes qué? Tu Hijo Jesús ha venido a renovar las fuerzas de aquellos que no pueden continuar María, ¿sabes qué? Tu Hijo Jesús dará la vista al cielo María, ¿sabes qué? Tu Hijo Jesús calmará la tempestad ¿Sabes qué? Tu Hijo Jesús del cielo descendió Cuando besas tu mejilla también besas la de Dios María, ¿sabes qué? El cielo verá, el sordo irá, el amor tendrá con Él La paz la irá y podremos ver, libres otra vez María, ¿sabes qué? Tu Hijo Jesús lena María, ¿sabes qué? Tu Hijo Jesús 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 Tú sabes que Tu hijo Jesús Es el hijo de Dios Sabes que Tu hijo Jesús Sanará todo dolor Sabes que Tu hijo Jesús Del cielo descendió El bebé que está en tus brazos Es el Señor Jesús 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 ¡Gracias por ver el video!